Las cosas más obvias y bellas merecen no ser pronunciadas Así como el viento se calla al ver que las flores detoñan Los ojos más tiernos y dulces recitan con cada mirada Los tuyos van llenos de luces que brillan en mis madrugadas Hay cosas amor tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas Son tardes de color naranja, perfumes de cartas lejanas Hay cosas amor tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas Son joyas que tienes guardadas, estrellas que alumbran tu cara Los ojos más tiernos y dulces recitan con cada mirada Los tuyos van llenos de luces que brillan en mis madrugadas Hay cosas amor tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas Son tardes de color naranja, perfumes de cartas lejanas Hay cosas amor tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas Son joyas que solo me atrevo a cantarlas Son joyas que tienes guardadas, estrellas que alumbran tu cara La 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 la... La la la... La-da, la-da-da-da La-da-da-da, la-da-da-da